¡Gracias por ver el video! El programa se recogía a través de una fundación, Mi Grano de Arena, en una página web, en la que la gente podía hacer sus ingresos. Y toda la gente que hizo proyectos solidarios del estilo A, al que llevamos a cabo nosotros el año pasado, pues podían participar en un concurso para ver cuál valoraban un jurado que había sido el más original, el que había participado más gente y tal. Entonces, eligieron el que ya conocéis. ¿Te acompañó Hippie a recogerlo? No pudo ir, pero fue de otra manera. No sé si visteis un vídeo y había una foto de ella a tamaño real. Te anima, estamos viendo esas imágenes a las que hace referencia Pablo. ¿Anima un premio de este tipo a emprender un nuevo reto este año? Hombre, ya he estado emprendido, pero te anima a emprenderlo con más fuerza. Sí, sí que anima, porque es como que te dicen que estás haciendo bien y sigue por donde vas y sí que anima bastante. ¿Dónde vais Pablo este año? Pues este año nos vamos un poquitín más lejos. Salimos de Alemania y en vez de hacer dos países hacemos ocho. ¿Ocho? ¿Cuántos kilómetros tenéis previsto más o menos? Tres mil kilómetros más o menos salen. ¿Y salís qué día? Pues hoy es día 13, dentro de siete días, el día 20. ¿Y os estáis entrenando ya? No. ¿No? Pero hay que entrenarse, ¿no? Bueno, sobre la marcha, como son muchos días, pues entrenar sobre el camino. Lleva mucho tiempo organizar esto y ahora mismo estoy a tope con organización, repartiendo, luego hablaremos de la hucha y de carteles y de merchandising que estoy vendiendo por ahí. Hablamos ya, si quieres, ¿cómo se puede ayudar para este nuevo reto? Bueno, pues todavía hay más formas que el año pasado. Una de ellas, que está funcionando muy bien, es repartiendo una hucha o si tienes un local donde se pueda poner, un bar, una cafetería, un restaurante, una tienda de una panadería, cualquier sitio, puedes ponerte en contacto conmigo a través de la página de Facebook Vicky Canine y yo te hago llegar una hucha o si conoces algún sitio donde creas que se puede poner una hucha, pues ponte en contacto conmigo a través de Facebook Vicky Canine y te hago llegar una hucha. Y luego comprando camisetas, pulseras, como estas, que te va a hacer un regalo, pero con una condición, tienes que llevarla puesta a todo lo que dure el viaje, del 20 al 14 de julio. Vale, queda dicho y guardado aquí, ya sabes que en televisión me la voy a poner ya. Uy, a ver, ya me la pongo. Muy bien. Un recorrido muy largo, me hablas de 3.000 y pico kilómetros, ¿por dónde vais a pasar? Sale de Alemania, pasó por Holanda, Bélgica, Luxemburgo, la frontera de Francia con Alemania, Suiza, otra vez entramos en Francia, hasta Andorra, se atraviesa Andorra y ya Andorra poco a poco hasta Gijón. El año pasado el objetivo era recoger fondos para luchar contra el cáncer infantil, ¿este año cambia el objetivo? Sí, como ya había un grupo de gente siguiendo por el Facebook, pues decidí que fueran ellos los que eligieran la causa de este año. Y se hizo primero una elección que proponía la gente del Facebook las causas y con esa elección pues se hizo una votación en la que participaron más de 10.000 personas y hubo un empate técnico, digamos ahí, que se va a repartir el dinero entre la investigación del síndrome de Red y una fundación que hay en Gijón que se llama Fundación Alpe Acondroplasia, que trabaja para intentar mejorar un poco la vida de las personas que tienen acondroplasia. Sí, bueno, el síndrome de Red seguro que los espectadores de Conexión Asturias ya lo conocen porque hemos hablado de aquí en varias ocasiones con el padre de Julia y es una enfermedad rara. ¿Cuánto ganaste ese año pasado? Pues se consiguió recaudar 3.500 euros, más los 1.000 del premio este de Merano de Arena que se dieron esta semana, 4.500. ¿Y este año tienes alguna idea, Pablo? Pues el objetivo son 5.000, pero el año pasado el objetivo era 1.200, o sea que espero superar esos 5.000. ¿Qué aprendisteis en el reto del año pasado? ¿Qué podáis aplicar a este, al nuevo? Hippie sigue siendo muy tranquila, ¿eh? Bueno, tiene sus momentos. Por lo menos aquí, conmigo. Tiene sus momentos. ¿Qué aprendimos? Pues, no sé, decirte ahora mismo muchas cosas. No sé, que más que aprender, aprendemos de la gente, de la solidaridad de la gente que te acoge por el camino o que te ayuda. Eso sí que es algo que aprendimos. Eso lo hablábamos aquí contigo. Decías que te había sorprendido la gente que te ibas encontrando, que te paraba, ¿no? Sí, por Francia, te paraba gente y te... Hablaba contigo, aunque no supieran español, hablaban contigo, te daban dinero. Y luego por España, amigos y no tan amigos, pero que sabían dónde estaba y ponían contacto conmigo para darme alojamiento. ¿Tú cómo te las apañas para poder hacer estos viajes? Porque eres bombero en Llanes, ¿pides días, guardas vacaciones? Vacaciones, son las vacaciones del año, pues las cuadro y este año tengo 24 días y se van para el viaje. ¿Y volvéis a ir los dos solos? Sí. Salimos solos y hasta España vamos a estar solos. Luego por España hay mucha gente que se puso en contacto, que quiere participar. Espero que luego no se rajen a última hora. Amigos o desconocidos a través del Facebook se pusieron en contacto conmigo y posiblemente haga etapas acompañado. Que se agradece, después de estar tantos días solo, poder encontrarte a alguien con el que hablar. Además de venir de un país que no hablas de alemán, de francés, que no hablas con la gente prácticamente, pues agradece encontrarte a alguien con el que hablar. Porque al final tu contacto, ¿qué son las redes sociales? El Facebook, sí. El Facebook es donde más se actualiza continuamente. ¿Hay ganas ya, Pablo, de empezar? Uf. Muchísimas, sí, sí. ¿Más que el año pasado? Posiblemente sí, porque ya sé lo que me voy a encontrar por el camino y sí, sí tengo muchas ganas. Sueño con que estoy ya de viaje y me despierto y todavía no. Sí, sí tengo ganas. Pablo, pues mucha suerte y lo principal, que no te pase nada. Y lo segundo, que se recaude mucho dinero para luchar contra esos dos fines que son enfermedades que necesitan en las dos investigación. Sí, muchas gracias y espero estar aquí para contaros a la vuelta. A la vuelta, a la vuelta hablamos y yo me quedo con la pulsera. Te estaré mirando. No lo voy a olvidar, ya me vigilas. Sí. Y no por Facebook. Sí.